... ... ... ... ... ... ... ...en su primera oportunidad... ...Anajuán del Radillo. ...en su segunda gifts... ...an todos diferentes progenfaches... ...en el toro... ...en su alta diversión. No, no hay unaität... ¡Nos vemos en el próximo гоro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí batallando con su novillo, ojalá que puedan acomodarlo porque este amigo luciéndose en el floreo y ojalá que la suerte le ayude. Y ahí el otro termiador haciendo de sombra y parece que ahí lo tienen, ojalá que ahí ha suerte. ¡No suerte! Se desacomodó el novillo, pero ahí lo tiene todavía, vamos a ver qué pasa. Y ahí está bien cobijado el fial y ojalá que la suerte le ayude. Y miren que... ¡Cero! ¡Cero! Bueno, ahí lo tienen, señores. Prendiendo por pilar y paleta con el marco a los cámaros. ¡Cero! 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 ¡Cero!